Ay, qué carita, tan bonita Ay, qué carita, tan bonita Esa que tiene mi muchachita Ay, qué carita, tan bonita Ella me mata con su sonrisa Ay, qué carita, tan bonita Esa que tiene mi muchachita Ay, qué carita, tan bonita Ella me mata con su sonrisa Llegaste a mi vida Como llegan las cosas bellas Llegaste a mi vida Tan bonita como una estrella fugaz En cada momento Que a mi vida tú llegaste Mi mundo era incierto Y todo tú lo cambiaste Ay, qué carita, tan bonita De mis labios solo salían palabras así Ay, qué carita, tan bonita Esa que tiene mi muchachita Ay, qué carita, tan bonita Ella me mata con su sonrisa Ay, qué carita, tan bonita Esa que tiene mi muchachita Ay, qué carita, tan bonita Ella me mata con su sonrisa Qué carita La que yo quiero morir La que yo quiero besar La que quiero acariciar Y que sea para mí Para mí, para mí, para mí, para mí, para mí Para mí, para mí, para mí Tú decís José, tú y yo, sí José, verás Tú y yo, sí Si supieras que te llamó Cuando te conocí Y de mis labios Y de mis labios Y de mis labios solo salían palabras así Sí Ay, qué carita, tan bonita Sí Ay, qué carita, tan bonita Ella me mata con su sonrisa Ella me mata con su sonrisa Ay, qué carita, tan bonita Esa que tiene mi muchachita Ay, qué carita, tan bonita Ella me mata con su sonrisa Qué carita La que yo quiero morir La que yo quiero besar Tan bonita Te quiero acariciar Y que sea para mí Para mí, para mí, para mí, 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 para mí Levante Do what you see Metalita Tampalita Tampalita